hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan y vamos a ver la primera instalación y los primeros pasos en un art de cuna vamos a ver la instalación en dos partes en dos pasos una primera parte o un primer vídeo donde vamos a ver la primera instalación hasta que arranca el nas por primera vez y la segunda parte una vez que ha arrancado el nas una configuración básica o una configuración inicial ya hemos comprado el nas ya tenemos los discos preparados metemos los discos dentro de la bandeja y vamos a ver cómo se configura por primera vez yo lo voy a hacer con un hs 251 plus y ya le he metido un disco en mi caso un western digital de 3 teras ya tenemos conectado el nas a la corriente lo tenemos conectado al router y con los discos metidos y le damos al botón de encendido vamos a hacerlo le voy a dar el botón de encendido y vamos a ver la configuración inicial ya está ya le he dado al botón de power y ya está encendido el nas se ha oído un pitido quiere decir que está arrancando está inicializando el sistema y para localizar a nuestro nar dentro de nuestra red vamos a apoyarnos en un programa de cuna que es éste se llama qfinder y lo que tenemos que hacer es ir a la página web de cuna y descargarlo está para todas las plataformas para windows para mac y para linux yo ya lo tengo descargado y lo arrancamos lo abrimos y ahora está escaneando la red en busca de nuestro nas nos dice que no ha detectado ningún nas hay que esperar un poco a que se inicialice el nas por lo cual le damos a aceptar esperamos un poquito y como vemos ya está ya ha aparecido sino lo que tendríamos que hacer sería darle aquí a actualizar ya lo ha detectado tiene el nombre genérico nas f 28 cd la dirección ip que le ha asignado nuestro router es el 192 168 punto 1 punto 40 se le ha asignado a través del dhcp el modelo es el hs 251 plus actualmente está en esta versión de firmware la 4.21 y está la dirección mac de la red del nas ahora es tan sencillo como marcarlo y le damos a inicio de sesión ahora nos dice que este nas está sin configurar y si queremos configurar lo ahora le decimos que si nos sale una pantalla de bienvenida y le damos a aceptar como podemos ver el solo nos lleva una página web de configuración aquí tenemos el modelo del nas el hs 251 plus y está en inglés los que queráis le cambieis el idioma español aunque lo hicierais en inglés da igual es muy sencillo y le cambiamos el idioma y vamos a empezar instalación guía de inicio de instalación inteligente lo marcamos y en primer lugar nos sale esta pantalla donde nos da a elegir el nombre del nas por defecto tiene este nombre yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner naseros hs para saber que es el hs 251 plus por defecto nos sale el usuario admin y ahora aquí tenemos que marcar la contraseña que queramos ya sabéis que tiene que ser con mayúsculas minúsculas y símbolos tienes que colocar una contraseña fuerte y aquí nos pide verificar la contraseña aquí le daríamos a mostrar contraseña para ver si está bien escrita yo no lo voy a hacer para que no la veáis y le doy a siguiente me da un error porque me dice que no se admiten espacios por lo cual voy a colocarle un guión y ya está le damos a siguiente y ahora tenemos que establecer la fecha como podemos ver estamos siguiendo este proceso de aquí y vamos por el punto número 2 entonces elegimos la zona horaria en mi caso madrid y aquí configuramos la hora del dispositivo podemos sincronizarla con el pc ponerla manualmente o lo mejor es que lo hagamos a través del servidor ntp que es un servidor que lo que hace es poner en hora los dispositivos le decimos siguiente y aquí está una de las partes más importantes que hay como podemos ver el dhcp de mi router le ha asignado esta ip la 192 168.1.40 como os he dicho muchas veces los nas no pueden estar a través de un dhcp tened en cuenta que luego vamos a abrir los puertos del router para la ip del nas si cada vez que apagamos el router o cada vez que apagamos el nas le da una ip distinta muchos servicios van a dejar de funcionar por lo cual lo mejor es tener una ip estática marcamos aquí usar ip estática y ahora podemos dejar aquí la ip privada que nos ha dado o cambiarla yo en mi caso voy a poner la 50 aquí tenemos la máscara subred la puerta de enlace predeterminada que es la dirección del router generalmente el 192 168.1.1 si la vuestra no fuera esta la cambiáis y aquí tenemos el servidor dns tanto primario como secundario que al igual que la puerta de enlace el nas lo ha detectado automáticamente si queremos mantener este dns lo dejamos y si no podemos poner el que queramos repasamos la configuración de que esté bien y le damos a siguiente a qué hora tenemos que activar y desactivar los servicios que queramos los podemos activar ahora o más tarde así que en función de lo que queráis podéis activar samba para windows afp para mac y luego el servicio nfs para linux dependiendo de los sistemas operativos que manejéis marques unos u otros yo en mi caso voy a dejar el samba y el afp para windows y para mac y luego aquí tenemos distintas aplicaciones como son photo station music station itunes server video station download station y el servidor multimedia dlna marcamos y desmarcamos las que queramos yo ahora voy a desmarcar todas para no perder tiempo para que la instalación la haga rápido pero vosotros podéis instalar las que queráis y le damos a siguiente ahora viene la parte más importante y más crítica de la instalación de unas que es elegir el sistema de discos que queramos yo en mi caso he colocado un disco western digital de tres teras aquí lo podéis ver estén a ser de dos bahías y dependiendo del número de discos que hayamos colocado nos dará elegir unas configuraciones u otras cuando lleguemos aquí tendremos que tener ya claro qué configuración vamos a elegir raid 1 raid 0 raid 5 discos individuales todo dependerá del número de discos que tengamos y de lo que queramos hacer ya lo explicado muchas veces en función del tipo de raid o del sistema de discos que elijamos tendremos o mayor protección o mayor capacidad de almacenamiento yo en mi caso como sólo tengo un disco me da elegir volumen estático volumen thick o volumen sin lo dejo aquí en volumen estático y luego en tipo de raid como sólo tengo un disco me dice simple no me da nada elegir porque no puedo hacer un raid si queréis saber la diferencia que hay entre los distintos tipos de raid grave un vídeo lo tenéis en el canal de youtube donde está explicado detalladamente en qué consiste cada uno de ellos de todos modos dentro de poco voy a empezar de manera práctica explicar lo que son los tipos de raid y vamos a hacer distintos tipos de raid en los nas aquí podemos configurar si queremos cifrar el disco también hay un vídeo donde explico que es un cifrado de disco y aquí la búsqueda de bloques defectuosos esto es muy importante si los discos que estamos utilizando no son discos nuevos son discos reutilizados de otro nas o de un ordenador ya que puede tener sectores defectuosos y los datos que se graben en ese sector quedarán inutilizados le cuesta bastante tiempo hacerlo también depende de la capacidad del disco pero si los discos no son nuevos yo te recomiendo que lo hagas bueno pues una vez que lo tenemos ya configurado a nuestro gusto le damos a siguiente aquí tenemos un resumen con el nombre del nas la contraseña la fecha la hora los servicios que hemos configurado y le damos a aplicar ahora nos pide confirmación porque tiene que formatear los discos ya lo sabéis que siempre que se inicia un nas toda la información que dentro de los discos duros los va a borrar le damos a confirmar y empieza el proceso ahora lo que va a hacer va a ser formatear los discos descargar el firmware y instalarlo dependiendo de la cantidad de discos y del tamaño de los discos le costará más o le costará menos como he comentado al principio del vídeo lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo una vez que haya arrancado el nas esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo y adiós y y y y